Con una capacidad de más de 9.000 personas, más de 300 estacionamientos, con todas las especificaciones de Major League Baseball, en verdad será un nuevo estadio Kenny Serracin. Una lucha de más de 17 años que sólo la Unión logró. Gracias Gobierno Nacional por escuchar nuestra gestión. Samir Gozain. Chiriquí, tierra de campeones. Por fin tendremos un nuevo estadio en Kenny Serracin. ¡Gracias!